Convocamos hoy acá en la plaza con todos los sectores de artistas del arte, digamos, que tengan que ver con las letras, música, teatro, danza, para repudiar enérgicamente lo que es la presentación del DNU y del proyecto de la ley Omnibus, que viene y afecta, daña, atropella todo lo que tenga que ver con los derechos de los artistas, los trabajadores de salas, de espacios culturales, de las bibliotecas, del cine. Así que, bueno, ese es el objetivo principal de este encuentro que tenemos hoy acá. Se están movilizando a nivel nacional y nosotros acá en Formosa no podemos quedarnos callados ni calladas respecto a esta situación. Tenemos que mostrar nuestra total disconformidad y rechazo porque en cuanto al sector teatro viene y pretende derogar lo que es la ley nacional de teatro 24.800 y con eso la eliminación del Instituto Nacional de Teatro, que de cierta manera sostiene una actividad teatral federal a lo largo del país y permite que la cultura teatral llegue a todos y a todas a lo largo y a lo ancho de la República. Para manifestarme en contra del sistema que ha implementado el señor presidente de mi ley, que es el DNU. Por eso estoy acá, por el cierre del Fondo Nacional de las Artes, en donde nosotros fue de alguna manera, nos impulsó a hacer nuestra actividad cultural. Vamos a defender lo que es el Fondo Nacional de las Artes, en todas sus disciplinas, en todas las disciplinas que están en el Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, nos está haciendo sufrir esto, pero yo siempre digo que tenemos una luz de esperanza y que esa luz de esperanza quede encendida para que nosotros logremos el objetivo en esta lucha. No en vano vamos a luchar. Estamos en un momento crítico donde tenemos que tener muy en claro que somos nosotras y nosotros los que y las que tenemos que salir a defender estos espacios de lucha que han llevado muchísimo tiempo, que hoy son ya parte de nuestra cultura, no solamente en la provincia de Formosa, sino en la región NEA, con muy altas producciones. Y la verdad es que nosotras y nosotros nos sentimos resguardadas y resguardados aquí en nuestra provincia porque la política de gobierno de nuestro Estado provincial, a través del gobernador que ha rechazado de cara, de frente a este DNU y a la ley ómnibus, y confiamos en que nuestros legisladores y legisladoras harán lo mismo, por supuesto. Pero hay una lucha que hay que reforzar y que no va a tener fin hasta el 24 de enero que va a ser el paro general para lo que estamos convocando porque es necesario que toda la Argentina tenga presente que la única forma de recuperar nuestros derechos y nuestros espacios es saliendo a la calle. ¡Gracias!